ahí está, esta vez lo va a hacer con las manos así no, yo no si no con las manos arriba no si nena, lo voy a hacer así que nota yo con mi muñeca 3, 2, 3 wow wow si si tirate hacia el frente hacia el frente wow ahora hacia atrás que tal amor super wow super bacanísimo cierto mira que lindo dame la mano si lo hicimos del slingshot para nuestro cumpleaños si te amo vamos somos los mejores wow no increíble wow increíble wow sin agarrarme 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 sin agarrarme